Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos al mes Si no conocías TGN Spanish, te invito a suscribirte de forma gratuita Para no perderte esos videos Hoy os traigo uno de esos juegos raros que me gusta a mi traer al canal Llamado Disposal Es un juego en el que van a atacar los bichos Así como esos en dos dimensiones Pero muy extraños Como unos engendros bastante, bastante curiosos de ver Así que no os vayáis Que vamos ya a por ellos Play Disposal Ok Salimos como de una cápsula a algún sitio un poco No sé, dudoso Porque está todo verde Y además tenemos símbolos de radiación cerca Así de primera me recuerdan Dice, ¿dónde estoy? ¿Qué son esas cápsulas? Me recuerda a SSP, ¿verdad? Un poquito No recuerdo nada Desde el accidente Vale Si, parece un sitio, un laboratorio secreto ¿Qué son esas cosas? Dios mío, ¿qué es eso? Es como un cerebro y un... Son muy raros Un arma Tengo un arma, chicos Uy, hay que ser rápido, ¿eh? Creo que no tengo munición Digamos, eh... Que se pueda terminar ¿Esto qué sería? Unas patas Eso es un cerebro con patas, ¿eh? Pero este no estoy muy seguro Dios, hay muchos Hay muchísimos Ok Muy extraño como me imaginaba Y como yo quería La verdad Sangre Una silueta humana enorme Con una jeringuilla Representando algún tipo de científico O de doctor ¿Qué? Iba a hablar con él Pero Es muy creepy De verdad Los enemigos son súper siniestros Muy gatito Dice ¿Pero qué demonios es este lugar? Estoy pensando igual que tú, ¿eh? No tengo ni idea Pero hay muchos enemigos Muchos Por suerte con dos disparos Mira ese ¿Estás bien? Estalló No puede ser Me acerqué a él Y se ha Autodestruido A lo vejé A Dragon Ball Oh my god No me lo esperaba, ¿eh? Las cámaras Dice que hay Mira ese bicho Es como un metálico Debe ser más resistente Me va a costar más vencerlo Tira fuego Tira fuego, ¿eh? Está original el concepto Me gusta eso de que sean enemigos En dos dimensiones ¿Ha mejorado mi arma o qué? Me gustaría cambiar de arma Wow, muchísimos enemigos De papel Vamos Los trozos por ahí por el suelo Menos mal que se sienten como si fuesen papelitos Maldita sea ¿No tengo munición o qué? Oh, oh ¿Qué pasa? Vale, no tengo balas No tengo balas Y ahora voy con esto Genial Pues voy a morir Pues voy a morir seguramente Porque no es lo mismo No es lo mismo ir con balas Que ir con esto Con una tubería Toma, toma 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 Está chulo, ¿eh? Mira lo hard life Lo de la típica palanca o tubería O condemned Criminal Origins También iban con una palanca de esas Una tubería de estas Y me recuerda Bueno Oye, pues funciona bastante bien La verdad Pensaba que iba a ser un poquito Más fallido El intento de pelear con esto Pero está yendo bien Aún así, por favor ¿Sabes dónde hay una pistola? Una metalladora o algo así Hola, hola Vale Creo que no lo sabe Bueno, sí Yo la he encontrado Por suerte Otra arma, chicos ¡Pum! Cuando la pistola es peor Que la... ¡Ugh! Que la tubería No puedo cambiar de arma No, sí puedo Ah, sí puedo Sí, sí O sea que no Es genial Tiene algo el juego Que... Que lo hace adictivo Dispara rápido Al menos Sigue la sangre Si quieres llegar al final Mira La gente Está representada Como si fuesen estatuas Lo que son las personas normales O... No sé Como si les hubiesen quitado Su esencia de vida Y se hubiesen convertido En esos que estamos viendo Es duro Ah, no sé Se puede disparar muy rápido Con esta Es muy interesante Lo que pasa Es que sí que se acaban las balas Porque las copetas Se me han acabado las balas Yo pensaba que no Pero... Pero... Otro menos Mira este Ven hacia mi chambre Mi cámara ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver ¿Es malo? Este es bueno Dice que no es uno de ellos Estoy cansado de esto Vale, sí Sí es Un monstruo De vuelo De vuelo Aquí ha parralado Guau Era como un boss Me quedé sin armas Otra vez No tengo armas No puedo sacar Ningún arma ahora ¿Por qué? Porque ya he escapado ¿No? ¡Ah! Un espejo Soy yo Soy igual que ellos No puede ser La cara de la tristeza Animatowners A ver por aquí Me quiero ir Oh, Dios mío Otro como yo Uff Y si no entiendes Lo que pasa ¿Por qué se ve como tú? Yo Después del accidente Desperte aquí Y él también va a despertar Igual, ¿no? En una cápsula Es una Vale, vale Un sitio de clonación Esto no puede estar pasando Los científicos Intentaron arreglarlo Es el pero de viejo Yo soy el auténtico Dice Disparó solo, ¿eh? Yo no hice nada Era el auténtico El viejo Y este Y luego se ha suicidado Oh, my gatito ¡Qué juego! Está muy chulo Me ha gustado bastante Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribíos al canal de TJ en Spanish Para no perderos Ninguno de los dos vídeos Que subo Cada mes Aquí Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente T-t-t Nada, así se acaba la vida Mira, todo negro Ya está, no hay nada más ¡Gracias! ¡Gracias!